Nos concentramos un poquito en los anuncios que hizo el presidente Sergio Massa, por eso le hemos invitado y le agradecemos muchísimo que esté a Florencia Gutiérrez, integrante de CEPA, así que Florencia, muchísimas gracias por estar. Antes, me gustaría compartir con vos uno de los informes que han hecho en la evolución de la cantidad de trabajadores que van a pagar ganancias, cómo han venido pagando en los diferentes gobiernos y cómo van a terminar de abonarlo. Ahora creo que un informe de ustedes, ¿qué porcentaje de trabajadores estarían alcanzados por el impuesto a las ganancias con las medidas anunciadas? Ahí lo estamos viendo cómo es la curva, si lo tenés atrás, Fede, mejor, así lo vamos viendo. Mirá cómo cae, cómo cae ya al 0,9% de trabajadores que van a ser impactados por el impuesto a las ganancias, ¿no? Este 25% más o menos que le retiene el gobierno. Desde el 2001, creo que el pico es entre 2002 y 2013, con el 29%, 29,5%. Otro nuevo pico se da casi en el final del mandato de Macri, comienzo del mandato de Alberto Fernández en el 2020, y cae ahora al 0,9%. Por eso lo tenemos a Florencia. Florencia, ¿qué lectura tenemos que hacer de estos anuncios de masa? ¿Corresponde a un país, en las condiciones que está, con la economía tan castigada, que los trabajadores de sueldos tan altos dejen de pagar ganancias? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que creo que era un reclamo que venían teniendo los sindicatos para una gran cantidad de trabajadores que estaban bajo relación de dependencia y que estaban alcanzados por estos tributos. Vos mostrabas recién muy bien el gráfico, cómo apenas va a pasar a representar el 0,9% del total de trabajadores privados y algunas jubilaciones, pero lo cierto es que son solamente cargos muy altos, gerentes, subgerentes, directores, CEOs de empresas. Entonces, la discusión que históricamente estaba sobre la cuarta categoría del impuesto a las ganancias era si el salario se podía considerar o no como ganancia. Me parece que lo que se hace con este anuncio es saldar esa discusión. Es cierto que tiene un impacto fiscal, y que ese impacto fiscal uno podría decir, bueno, ¿por qué no fue otro sector de trabajadores y trabajadoras que cobran muchísimo menos y que quizás hoy no están pasando las mejores condiciones? Yo creo que una discusión no invalida a la otra. Si que vos le des un beneficio a un sector de la economía, a un sector de los trabajadores, no invalida que también le tengas que dar algún refuerzo o que tengas que brindarle algunas herramientas también a otro grupo de trabajadores. De hecho, es parte de lo que ya fue deslizando el Ministro de Economía que próximamente habrá también anuncios para monotributistas y autónomos. Yo creo que, bueno, son caminos que se tienen que ir dando, ¿no? Y que se tienen que ir haciendo. Reitero, para mí una discusión no invalida a la otra. Creo que es una buena noticia para un conjunto grande de trabajadores y trabajadoras y que además va a tener un impacto también significativo en el nivel de actividad, ¿no? Porque muchas veces ponemos el foco en que quizás esto genera un impacto fiscal, lo cual es cierto, pero también por otro lado se recauda a través de mayor actividad. Bien, esa es la idea, lo que proyecta masa, digamos. Che, va a haber más plata en la calle, por lo tanto se puede recaudar más por el lado de otros impuestos o por el lado del consumo. La primera salvedad que te hago es lo que dijo el Gobernador de Córdoba, que dijo, che, está haciendo campaña el Ministro de Economía con plata que le corresponde principalmente a las provincias porque de todo lo que se recauda del impuesto a las ganancias, el 61% nos viene a nosotros. Ahora eso ya casi va a llegar nada o va a llegar muy poco. Primero, que esté haciendo campaña, a ver, estamos en pleno periodo electoral y como lo dijo muy bien el Ministro, me parece que son escenarios en donde entre la gestión y la campaña se van tomando determinadas decisiones. Entonces, que sea en este contexto y que sea en este escenario no significa que esto genere un perjuicio a las provincias porque si bien ganancias es un impuesto coparticipable, hay otros impuestos que también son coparticipables, el porcentaje que se destina a cada provincia se va a sostener. Así que yo no creo que tengan un impacto que les sea muy significativo porque además el beneficio también va para trabajadores de todo el país, no trabajadores de un sector o de una determinada provincia. Así que en última instancia se le está también brindando un beneficio a una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras de Córdoba y de cualquier otra provincia de la Argentina. ¿No hubiera sido mejor para retocar algunos otros impuestos como por ejemplo el IVA para un determinado grupo de población no cobrárselo, incluso en alimentos, comenzar por ahí a tratar de dar esa ayuda que quiere impulsar el ministro? Bueno, insisto, para mí son debates que tenemos que dar de manera mucho más integral. Yo creo que si vos me preguntás a mí qué tributos deberíamos modificar, bueno, creo que hay toda una estructura tributaria en la Argentina que hoy principalmente es regresiva que deberíamos modificar. Como ya vimos decir, gran parte de la recaudación, si no recuerdo mal, el 40% del total de la recaudación corresponde a tributos que son regresivos, como por ejemplo el IVA. Entonces, dentro de la balanza no pesa lo mismo lo que recauda el Estado a través del IVA que lo que recauda a través de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Después, si vos me preguntás a mí, ¿está bien o está mal? Y yo creo que hay que modificarla, hay que discutirla, pero son discusiones que indefectiblemente tienen que pasar por el Congreso. ¿Cómo hacemos para que quienes tienen menor poder de contribución y que van al supermercado y que pagan el IVA cuando compran alimentos, no lo paguen y recaigan más peso de los tributos sobre quienes tienen mayor poder de contribución? Bueno, eso me parece que es un debate que hoy en día si uno va mirando a lo largo de los últimos años, incluso me animaría a decir, siempre en periodos electorales se empieza a discutir cómo hacemos para que tengamos una vez por todas una estructura tributaria que sea más progresiva. Después la discusión nunca se termina dando porque nunca hay consenso para que eso termine pasando por el Congreso. Y además hay una idea, hay una connotación muy negativa de los tributos en la Argentina particularmente, como esta idea de que el Estado te tira todo tu peso encima y te quiere sacar parte de lo que te corresponde, de tus ganancias, etcétera. Y en realidad creo que hay que entender los tributos como la capacidad de recaudación que tiene el Estado y en base a eso tenemos que pensar cómo hacemos que después eso que recauda el Estado llegue a las personas de manera más eficiente. Me parece que esa también es la discusión que hay que dar, además de cómo hacemos para que los tributos sean más progresivos. Hablo de bienes personales, hablo del impuesto a las ganancias, pero no los de cuarta categoría, sino los que están en la primera, la segunda, la tercera categoría, ¿Vos creés o considerás que este nuevo beneficio a los trabajadores casi directivos, diría, y gerentes puede llegar a impactar en la inflación? No, directivos y gerentes quedan prácticamente... O sea, directivos y gerentes... Sí, pero digamos, ¿quién gana hoy? A ver, yo me baso en la tabla de salarios de la provincia de Córdoba, de la parte estatal que son un poquito los que mejor están en nuestra provincia. Pongo, los docentes, ni eran alcanzados por el impuesto anterior porque estaban abajo de 300.000, después tenemos los operarios, ya la parte directiva de la caja de jubilaciones, de algún banco, del banco estatal, y ya nos vamos a la parte de legisladores y a la parte de la justicia, que eran los principales afectados por la retención que hacían de ganancias sobre los salarios que percibían. Esa cantidad de dinero que ahora no va a estar más en arcas nacionales, sino que lo van a tener cada trabajador en su bolsillo y va a disponer para gastarlo. ¿Crees que puede generar algún tipo de inflación? No, no, no. En principio el gobierno hizo una estimación de a qué sectores de trabajadores va a beneficiar. En primer lugar están los trabajadores y trabajadoras de la industria manufacturera, que incluye la industria del aceite, la harina, la oleaginosa, se ha mucho vinculado al sector del agro, defensa, seguridad, enseñanza pública, administración pública, pero recordemos que también los funcionarios públicos no están alcanzados. Sí los trabajadores estatales, no los funcionarios, los que tienen rango ministerial o de subsecretarías, etc. Después vienen los trabajadores que están dentro de lo que es la intermediación o servicios financieros. Y bueno, y después otros trabajadores. Está claro que dentro de esos rangos los que están en mejor posición. ¿Por qué no creo que esto pueda tener impacto en la inflación? Principalmente yo creo que podría tenerlo de manera muy indirecta y si es que este beneficio, que sería como un ingreso adicional de aproximadamente el 20% del salario se destina a comprar los dólares financieros y que eso te pueda generar presión en la brecha y correspondientemente presión en la inflación. Pero, o sea, puede ser que un porcentaje mínimo pueda presionar a la brecha, pero no creo que sea tan significativo. Yo creo que hoy la inflación corre por otro carril. O sea, el problema que tiene eso de inflación tiene que ver con una indexación, con un problema monetario, cambiario y fiscal e incluso también de comportamiento oligopólico que hay muchas veces en la Argentina y es un problema que se tiene que discutir por otra vía. No creo que el beneficio que pueda tener menos de un millón de trabajadores... O sea, habiendo más plata en la calle no va a generar usted una escalera de inflación, Aria. Pero, de cualquier manera, a ver, vos estás emitiendo constantemente plata, poniendo plata en la calle, digo, por diferentes razones, para rescatar títulos, para llevar adelante políticas. Entonces, a lo que yo voy es que asociar que lo que pueda tener más que tener en el bolsillo un porcentaje de los trabajadores va a ir a la inflación, es pensar que solamente eso genera inflación y la verdad que eso es ínfimo al lado del problema estructural que es la inflación para nosotros, para nuestro país. Bien, bien. Yo estaba con esa creencia, por eso te lo preguntaba. Si ese 20% más de un salario de un millón de pesos o de 800 mil pesos va a generar que en el súper se consuma más y al haber menos productos en stock eso haga subir el precio y termina afectando una medida que termine beneficiando a un trabajador que tiene un buen ingreso a otro trabajador que apenas llega a fin de mes. Eso es nada más. Perdón, se me cayó un poquitito la última parte del audio porque justo me entró una llamada y... No, no hay ningún drama. Si esa mayor cantidad de plata que va a recibir un trabajador que tiene un buen ingreso porque le hacen descuento las ganancias, no es el mejor de los ingresos, sino que es un buen salario, quizás pueda ganar mucho mejor, pero digo, esa plata que ahora va a tener en el bolsillo, que va a ir a consumir más, ese consumo no va a generar, sin quererlo, hacer subir un valor de un producto que otro trabajador u otra persona que está haciendo un trabajo independiente, que le cueste un poco más, generar un ingreso, le va a costar más que eso. La azúcar, la hierba, la misma carne. Vos decís que no, que van por carriles diferentes eso. A ver, yo creo que, insisto en la idea de que para mí lo que explica hoy que vos estés, probablemente en agosto cuando conozcamos el número de inflación, en un valor de dos dígitos. Sí. Y más adelante hay que ver qué es lo que sucede. El foco, ¿dónde lo pongo yo? Bueno, durante mucho tiempo tuviste desequilibrio fiscal, desequilibrio monetario, tenés una brecha cambiaria, tuviste una sequía que te sacó dólares de la economía. Y en el marco de eso, en cada sector tenés particularidades. Por ejemplo, la carne estuvo subiendo porque hubo mucha oferta de ganado en pie, producto de la sequía. Eso generó que haya mucha oferta de carne y cuando empezó a bajar esa oferta subió muy fuerte el precio. Entonces, digo, yo lo que no quiero es decir, bueno, que haya un poco más de guita en un sector chiquito de los trabajadores va a generar más inflación. En la Argentina, cuando vos tenés un nivel de inflación tan alto y en un nivel de indexación tan alto y no tenés anclas que te permitan contener la inflación, bueno, cualquier distorsión, cualquier viento de cola te genera estar en un régimen de inflación más alto. Particularmente esto, yo creo que, para decirlo muy coloquialmente, le hace cosquillas a la inflación, digamos. Bien. Florencia, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable por estar en Córdoba. Muy amable. Gracias a ustedes que tengan la invitación. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.